Ahora, ¿qué quiere entonces ese establecimiento mundial desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista cultural antropológico? Bueno, también está muy claro, porque ya han echado sus cartas sobre la mesa. Lo que quieren, y hay un artículo en la página oficial de OPE Society, donde lo explica claramente sin tapujos, es la destrucción de la familia tradicional. Ahora, a esta altura, uno se preguntaría, ¿pero por qué quisieran semejante cosa? Bueno, es muy sencillo, acá hay una aplicación política muy clara. A partir, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, viene un avance social enorme de los trabajadores, un avance social enorme de los pueblos. En el tercer mundo, poco menos, pero en el primer mundo mucho más, pero también se da en el tercer mundo, un avance social de los trabajadores. Se crea el Estado de benefactor en Europa, grandes y fuertes sindicatos, ¿no es cierto?, grandes y fuertes sindicatos, que el Estado y los sindicatos defienden a las personas comunes, a vos, a mí, a todo el mundo, ¿se entiende?, de la estructura hegemónica del poder mundial, de las grandes corporaciones. Bueno, se barrieron con la ola neoliberal, se barrieron con la ola neoliberal al Estado de benefactor. No hay que olvidarse que la primera ideología de subordinación que predica la oligarquía financiera mundial, ni bien caído el muro de Berlín y financia cuanta fundación hay en el mundo y cuanta universidad hay en el mundo, fue el neoliberalismo. Se barrieron el Estado de benefactor, ¿no es cierto?, se barrieron a los sindicatos, los debilitaron de forma absoluta, las leyes que protegían a los trabajadores comenzaron a desaparecer en todas partes del mundo y los trabajadores que tenían ante el Estado de benefactor, que algo los protegía de esa estructura hegemónica del poder mundial, que tenían los sindicatos que algo lo protegían de esa estructura hegemónica del poder mundial, que tenían esas leyes que lo protegían, todo eso fue desmantelado. Y entonces ahora lo explica muy bien, ¿no es cierto?, ese artículo en Open Society. ¿Qué falta, dice el artículo, para poder imponer un nuevo orden mundial? De una sociedad, dice en ellos, absolutamente libre. Sí, es la sociedad del zorro libre en el gallenero libre, ¿no? Bueno, ellos lo dicen, destruir la familia, porque es el último núcleo de solidaridad en el cual puede refugiarse el hombre, el individuo para su defensa, porque la familia ha quedado como el último núcleo de solidaridad. Entonces, destruido ese núcleo de solidaridad, el hombre está solo, se entiende, solo, frente a la estructura hegemónica del poder mundial. Fíjense ustedes en un detalle, este maldito virus, ¿no es cierto?, diabólico del coronavirus, lo que ha hecho es que nosotros consideremos, ¿no es cierto?, al prójimo prácticamente como un enemigo. Hay que estar separado, no ver distanciado de los amigos. Y esta pandemia, ¿no es cierto?, y esta forma como la hemos encarado, en esta gigantesca confusión, en la confusión en la cual caímos todos, no nos acuso a nadie, todos caímos en la confusión, es un golpe mortal al humanismo, es un golpe mortal al humanismo, al saber relacionarse un hombre con otro hombre. Ahora, uno encuentra a un amigo por la calle y el amigo no sabe si saludarlo o no, sabe si es un enemigo mío que me va a contagiar, ya no lo voy a abrazar, él tiene miedo también, es decir, es un golpe mortal al humanismo, es decir, a la solidaridad, en la solidaridad entre amigos y la solidaridad entre el núcleo primario, que es la familia. Entonces, eso parece ser un último del establecimiento mundial, no, pero está escrito, es decir, hay que entrar a la página, se lee en inglés y está dicho con todas las palabras que yo dije, no saqué una sola palabra que no tuviese en el artículo.